Hermit, sugiero que ahorremos tiempo buscando a los demás Muppets usando un montaje Ah, buena idea, Roboto Ochentas Les agradecemos su apoyo final 140.5 kilómetros, 140... Roboto Ochentas, ¿tienes que hacer eso? Los secretos del nivel... Creo que aceptamos Bienvenidos a una emisión más del Mundo a Pesca Adiós, Lisa, ya me voy al congreso Tres, dos, uno... ¿Creen que nos hace falta un auto más grande? ¡Espérenme! ¡Yo también quiero salvar el estudio! ¡Ah, quiero ir con ustedes! ¡Ay, no otra vez! ¡Guau! No puedo creer que estemos juntos de nuevo Incluso los que no salieron en el montaje Sí, ¿por qué a mí no me usaron en el montaje? Creo que mi historia fue bastante interesante ¿Rolf?